Bienvenidos a Radioluz a las Naciones. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Te esperamos y deseamos que Dios te bendiga a través de su Palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema y con los temas que en cierta manera nos están ocupando en los últimos miércoles. Hemos avanzado, hemos andado un camino de enseñanza que comenzó con la obra del Espíritu Santo, con los dones. Y ahora estamos quizá en el lado o en el aspecto práctico de todo lo que tiene que ver con los dones recibidos de Dios y con los ministerios que tenemos de Dios. Los dones como tal son sobrenaturales y deben de vivirse sobrenaturalmente y por lo tanto no podemos separar el don de la conducta. Y de esto trataremos de hablar un poquito en esta tarde. Es importante, como digo, comprender lo que estamos tratando de decir ya desde algún estudio anterior para poder comprender la importancia de la conducta en el ejercicio de los dones. En esta tarde, como digo, estaremos hablando de este asunto y también aprovecho para saludar a todos aquellos que nos siguen desde sus casas, deseándoles también que, como a nosotros, la palabra de Dios les bendiga. Vamos a ir al capítulo 13 de Números, que es el texto base, es donde tenemos nuestro campamento, nuestro Gilgal, como diríamos, y de donde salimos para encontrar apoyo y sostenimiento a lo que tratamos de enseñar en el territorio, en el conjunto general, en el contexto general de todo lo que es la Escritura. Hemos estado incidiendo acerca de la importancia de no separar el fruto de la fe, lo cual nos lleva a lo que estaba hablando hace unos momentos, esa fe, ese don, ese milagro, esa acción sobrenatural que nos permite, nos capacita para creer en Dios, para creer a Dios, para confiar en Dios, para realmente mostrar esa fidelidad a esa confianza que milagrosamente podemos tener en nuestro bendito Dios, no puede ser separada de esas benditas consecuencias, por lo tanto, el fruto es una evidencia de la verdadera fe. Esto es algo que siempre tenemos que recordar, que tener presente, que constantemente examinar en nuestra propia vida, ese equilibrio perfecto del Espíritu Santo y de Dios, donde aquello que viene del cielo se transforma en una vida, en una evidencia para las personas que necesitan también ser bendecidos por Dios a través del ejercicio, como digo, de nuestros dones o de nuestros ministerios. Tanto en el aspecto fraternal, y cuando digo fraternal, estamos hablando en el sentido de los hermanos, cuando vemos el amor fraternal, cuando vemos este término al lado del amor, se nos está enseñando que está reduciéndose a aquellos que comparten la misma fe que nosotros. No está hablando de nuestros hermanos en el sentido de familia, de carne, no, está hablando de nuestros hermanos en la fe. Pero el amor, cuando no tiene el término fraternal, es tan extensivo a todas las personas que hay en el planeta. Los cristianos tienen que amar a todos como Cristo amó a todos. Entonces, esto debe de ser una evidencia y esto es una fuerte, como digo, razón para que nuestros ministerios tengan sentido. No podemos ejercer un ministerio si no está fundamentado en el amor cristiano. Amén. En esta tarde vamos a ver otro matiz importante que tenemos en este desarrollo de este capítulo 13 de Números y vamos a ir al versículo 27. Aquí ya hemos llegado al momento donde estos muchachos han regresado, ya hemos estado ahí, ya han mostrado ese fruto y han, en cierta manera, ratificado. Han dicho que Dios tenía razón en lo que había prometido. Dice el verso 27, dice, viene del 26, Bien, Dios es fiel y lo que traen es el resultado de lo que Dios había hablado. Y les contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak, esos gigantes. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jeuseo y el Amorreo, habitan el monte y el Cananeo, habita junto al mar y a la ribera del Jordán, todas estas tribus que habitaban en Canaán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Observa que Caleb está interrumpiendo un mensaje. Esto es importante. Aquí es donde de nuevo nos encontramos con el principio fundamental de lo que distingue la fe y el fruto de aquello que es una fe que está envuelta en una desconfianza. Es muy importante que entendamos que la unidad o la unión espiritual y la paz espiritual en la iglesia solamente pueden ser sostenidas por la verdad. Esto nunca lo olvides. La verdad nunca puede ser comprometida. Entonces ahí donde nosotros nos movemos en terrenos, donde podemos escuchar medias verdades, casi verdades, tres cuartas partes de verdad, porque hay una parte que estos muchachos están hablando que se corresponde con la verdad, pero no es toda la verdad y por lo tanto no es la verdad. La verdad únicamente es ese argumento que nunca miente. Su nombre lo respalda. Su nombre realmente le da sentido. O sea, si hay algo seguro es la verdad. Cristo dijo de sí mismo, yo soy la verdad. La palabra es la verdad, lo dijo Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de la verdad, la verdad no admite tu opinión. La verdad no admite tu impresión. La verdad no admite tus matices. La verdad no se adapta a ti. Tú tienes que adaptarte a la verdad. Cuando uno quiere ejercer un ministerio, cuando uno realmente quiere, como digo, desarrollar los dones recibidos, uno tiene que desarrollar esos dones conforme a la verdad. Sin esta verdad, nuestro testimonio está comprometido. Y más tarde, más pronto que tarde, se evidenciará. Esto tiene que preocuparte, hermano. Para aquellos que estamos comenzando la vida en Cristo, para aquellos que estamos empezando a desarrollar o anhelar o a experimentar los asuntos que tienen que ver con nuestra vida en la iglesia, para aquellos que estamos encontrando nuestro futuro en la iglesia, estamos tomando una posición muy seria, muy exigente, una posición muy responsable que siempre tiene que estar sostenida por la verdad. Cuando Juan escribió su tercera carta, y ahí posiblemente llegaremos un poquitín más tarde, él habló de un creyente llamado Demetrio, y él dijo, todos dan testimonio de Demetrio, todos los creyentes dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, verso 12, de la tercera carta de Juan. La verdad da testimonio de un creyente. Ahora, ¿qué es la verdad? Esto es un término muy amplio. Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que vernos para ver si realmente esta verdad nos respalda. da un testimonio favorable de nuestra vida. Claro, el testimonio favorable va en base o en función a qué? A que nuestra vida realmente esté de acuerdo con los principios fundamentales de la verdad. Lo que nosotros estamos aquí contemplando es mucha gente, miles de personas oyendo hablar a diferentes personas. Tú en la vida vas a oír muchas personas. Tú vas a ser influenciado por muchas personas. Tú vas a tener que cuidar tu vida de aquello que no es la verdad, aunque en tu propia impresión puede parecerlo. Tú tienes que cuidar tu vida de aquellos ministerios que no proceden ni están sostenidos por el Espíritu Santo, aunque en tu opinión pueda parecerlo. Tus sentidos son fácilmente extraviados. Pablo se preocupaba por la iglesia de Corintio y le decía en la misma manera que los sentidos de Eva fueron extraviados por la serpiente. Tengo esta preocupación que vuestros sentidos sean extraviados de una sincera, ¿qué? Fidelidad a Jesucristo. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, verso 4. ¿Y qué dijo después? Viene diciendo, porque si viene alguien predicando a otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, bien lo toleráis. Nosotros no somos muy diferentes a los creyentes de Corintio. Nosotros vivimos en medio de muchas voces. Primeramente, vivimos en el desarrollo de nuestra propia vida, con todas sus batallas y con todas sus luchas. Vivimos en medio de muchas personas que están inmersas en sus batallas y en sus luchas. Todo tiene que ver con opiniones. Todo tiene que ver con, como digo, con pensamientos en cuanto a cómo hay o no hay que hacer las cosas. Esto es lo que aquí estaba en juego. Creemos a Dios, tomamos esta tierra, entramos en esta tierra con todo lo que en ella hay, con todas las consecuencias, con todas las complicaciones, con todas las contradicciones, con todos los sufrimientos que vengan. ¡Oh! Sencillamente nos quedamos de este lado porque esto no ha sido dado por Dios y no lo vamos a conseguir. Esto es algo que tiene que hacernos pensar. Creo que aquí es una de las situaciones donde el creyente más fino tiene que hilar. Es una de las situaciones donde en la vida aprenderás que la unidad y la paz nunca deben de ser al precio de la verdad. Y siempre que tú busques la unidad comprometiendo la verdad y la paz comprometiendo la verdad, fracasarás y sufrirás. No tu manera de pensar, sino la verdad de Dios. Esto es importante. Amén. En este momento estamos viendo a un grupo de personas con mucha fuerza y con mucha opinión. La gente está escuchando. La tierra es así. La tierra fluye leche y miel y el fruto era evidente. Pero allí no podemos entrar cómodamente. El futuro allí está comprometido. La comunión está comprometido. La unidad que hemos traído hasta este momento está comprometida. Oh, si pudiéramos pensar, si pudiéramos valorar el gran daño que trae cuando realmente por una falta de entendimiento de la verdad se desarraiga tu corazón de la verdadera comunión en Cristo con los creyentes. Satanás, Satanás te quiere fuera de la iglesia, Satanás te quiere fuera del movimiento espiritual de la iglesia, Satanás te quiere con tus entendimientos teológicos. No les molestan, no les importa. Satanás no tiene ningún problema con que tú tengas muchas doctrinas expresadas desde tu propia mente. Satanás lo único que está buscando es que realmente tú no tengas comunión en el cuerpo de Cristo y que realmente tú seas esa fuerza de unión espiritual a través de la fe para ser una proclamación de la verdad. Y cuando el cuerpo de Cristo ora, unidos en fe, Satanás tiembla. Si habéis leído el libro de C.S. Lewis, cartas del diablo a su sobrino, sencillamente en la responsabilidad, eso no es importante, eso no les lleva a ningún sitio, solamente impide que ellos oren juntos. Y aquí lo que estamos viendo son los elementos destructivos de las opiniones que difieren de la verdad. ¿Para qué? Para llevarnos fuera de la iglesia. Tú piensas que para ti no hay una tentación, para ti hay una tentación hecha a tu medida. Para ti hay una tentación hecha a tu medida, con tu talla. Y Satanás sabe dónde tú estás débil. Y con esa debilidad él tratará de hacer que tú cuestiones, y es más, no solamente que cuestiones, sino que realmente desarrolles una tesis de tu propia idea del cristianismo lejos de la verdad. Y ahí es donde abrimos la autovía del fracaso. Correremos mucho, pero pararemos pronto. Cuando nosotros, como digo, nos presentamos a Dios como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse y que trazan correctamente la palabra de la verdad, entonces nos volvemos rocosos. Somos personas firmes, constantes. Tenemos un carácter fiable. Tenemos un carácter que día a día se ve que no es afectado por las cosas que vienen de fuera. Tenemos un carácter que sufre como el que más. Tenemos un carácter que está en la tentación de descomponerse como el que más. Tenemos un carácter que tiene una tentación a hacerlo inadecuado como el que más. Pero las personas van a ver en ti que eres rocoso, que eres firme, que no varías fácilmente, que no cambias fácilmente tu modo de pensar. Esto es lo que hace una diferencia entre una persona que está entendiendo la verdad de uno que realmente está alejándose de la verdad. Estas cosas tienen que hacernos pensar y a veces valorar la carga que hay en nuestro corazón. ¿Cuánto nos importa la iglesia? ¿Te importa la iglesia? ¿Te importan tus hermanos? No estoy hablando de esos gestos educados, generosos, amistosos, donde a veces hasta nos gusta realmente porque tenemos cierto protagonismo, ¿verdad? No hablo de esto. Hablo de la verdadera carga y preocupación que tú tienes por la iglesia y que la manifiestas con tu vida, donde te ven y donde no te ven, donde realmente te apetece y donde no te apetece, donde realmente el cuerpo te pide otra cosa pero tú impones realmente tu propia responsabilidad. Esto fue lo que hizo Caleb. Caleb fue un hombre que la verdad le pesaba en el corazón. él no quería protagonismo, él no quería ser más que nadie, era un hombre cargado y las personas que viven cargados en su corazón son personas que suelen ser bastante, bastante, como digo, no suelen caer bien, suelen ser bastante pesados y son personas que las preferimos tener lejos de nosotros porque se preocupan demasiado por las cosas. Esto es lo que aquí está pasando. Esto es un grupo de personas que realmente no están viendo ni están calculando, sencillamente están hablando lo que creen porque no pueden ir más allá, porque no han entendido más, porque no han regado su vida, porque realmente no han trabajado con su vida espiritualmente, pero ellos no están calculando el daño. Pero Caleb sí, Caleb lo está viendo. Entonces, me gusta, ¿verdad?, porque él se posiciona y no solamente se posiciona sino dice callaros y lo dice delante del líder, delante del sacerdote, delante del profeta, delante del hombre que Dios escogió para liderarlos y llevarlos a través del desierto. Él no tiene un complejo al lado de Moisés. ¿Por qué no tiene complejo al lado de Moisés? Porque lo que él tiene es lo mismo que tiene Moisés. Y esto le hace grande a Caleb. Él no está faltando al respeto a Moisés, pero él está defendiendo la verdad, que es lo mismo que Moisés defiende. Amén. Entonces, él dice, subamos. Y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. El mismo mensaje que tenían los otros muchachos. Dice, más los varones que subieron con él dijeron, plum, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Es curioso que la mayoría, la mayoría no, todos estos, cuando tú vas un poquito atrás en el libro de Éxodo y te vas al capítulo 15, todos estaban cantando, hechó a la mar los carros del faraón. Todos cantaban este canto. Todos hablaban de un Dios capaz de derrotar a un imperio. Pero aquí cambió la canción. Ya no cantaban lo mismo. Es fácil cantar cuando estamos en un coro. Pero es muy difícil cantar cuando nos toca cantar solos. Ahí se van a ver todos los desafines. Nosotros queremos nuestros amigos, queremos estar en el grupo, ¿verdad? y queremos realmente cubrirnos y dar valor a las propias amistades. Pero estamos viendo que muchas veces las propias unidades carnales comprometen la verdad y llevan a la gente en una dirección contraria, en una manera totalmente contradictoria y contrapuesta al crecimiento. ¿Tú qué es lo que vas a hacer? ¿Qué parte vas a tomar? ¿Seguir con tus amigos? ¿Unirte al pensamiento general? ¿O comprometerte con la verdad y vivir con la verdad en la Iglesia, unido por la obra del Espíritu Santo con tus hermanos en Cristo Jesús? Tienes su parte de soledad, pero serás un hombre, una mujer, que bendecirás la vida de muchos. No estoy hablando de tener una distinción. Creo que todos los creyentes, en la forma más sencilla de lo que es un creyente en la fe, es llamado a vivir así. Entonces, podemos ver cómo se contradicen las cosas, ¿verdad? Qué fácil es cantar todos juntos. Casi suenan las voces por igual. Verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¡Qué tremendo! Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, otra vez raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Qué difícil es a veces callar esa voz que constantemente encuentra disculpas para no hacer aquello que debemos. Cuánta fuerza damos a lo que compromete la verdad porque no calculamos los resultados. Los resultados fueron que la respuesta general del pueblo fue creer más a estos hombres que a Caleb y a Moisés. Para que veamos que a veces la verdad es tremendamente dificultosa de enseñar, establecer y sembrar. y sin embargo lo contrario es fácilmente aceptable y abrazado por la vida de muchos. Cuando estamos hablando de esto estamos hablando de asuntos muy, muy delicados. Entonces vamos a ir a la segunda epístola del apóstol Pedro porque no podemos continuar sino ya iríamos hacia adelante. Vemos que la respuesta del pueblo fue puro desánimo y enseguida quisieron escoger un capitán. Ahora teniendo confrontados y teniendo la claridad del carácter de estos dos grupos de personas ahora nosotros vamos a tratar de vernos en lo que la Biblia dice en cuanto a lo que estamos hablando. la verdad como digo nunca puede ser comprometida y nunca debemos de buscar unidad y paz al precio de la verdad. La verdad siempre es primero. Dice así el apóstol Pedro dice verso 3 segunda carta del apóstol Pedro vamos a ir al verso 5 pero vamos a venir un poquito más atrás para dar sentido a lo que aquí se nos está enseñando. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad aquí podríamos hablar de la verdad ¿no? Como todas las cosas que pertenecen a la piedad como todas las cosas que pertenecen a la vida y como todas las cosas que pertenecen a la verdad. Cuando la Biblia nos habla del misterio de la piedad nos habla del misterio de la fe todo esto guarda una relación con la palabra el misterio de la fe perdón todo guarda una relación con la palabra con la verdad entonces aquí lo que Pedro está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida cristiana nos han sido dadas ¿por quién? ¿por quién? por Dios y cuando dice Pedro todas las cosas ¿qué son todas las cosas? ¿únicamente la salvación? ¿únicamente el perdón de nuestros pecados? ¿el nuevo nacimiento? ¿o todo lo que viene después también? Veremos que en el contexto lo que se nos está enseñando es también todo lo que viene después y él te va a decir claramente que tú has recibido por el divino poder mediante el conocimiento la revelación de aquel que te llamó de aquel que nos llamó por su propia gloria y por su propia excelencia verso 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes nonos de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia ahora a veces he oído predicar de este versículo y he oído predicar muy mal casi lo que venimos a decir es que nosotros tenemos la naturaleza de Dios lo cual esto no es verdad tú no tienes la naturaleza de Dios tú no eres Dios decir que tenemos la naturaleza de Dios sería decir lo mismo que en esencia somos Dios lo cual sería una barbaridad entonces tenemos que saber que es lo que aquí se nos está enseñando para saber lo que aquí se nos está enseñando primeramente debemos de usar dos términos que en griego nos aclara mucho lo que aquí está diciendo Pedro sería el término physis lo cual habla de naturaleza o el término usía que habla de sustancia si tú lees Hebreos 1 3 te darás cuenta de la diferencia y si tú no eres capaz de aceptar que realmente tú no tienes esta naturaleza entonces tienes un problema teológico dice claramente Hebreos 1 3 de Cristo que él es la imagen que él es el resplandor de su gloria la imagen misma de su natural de su sustancia y ahí tenemos este término usía cuando se nos habla de la unidad hipostática de Cristo se nos habla de las dos naturalezas divina y humana hay una unidad hipostática de ahí está el término hipostasis entonces aquí tenemos el término usía Cristo tiene la naturaleza de Dios en sustancia pero nosotros no tenemos la naturaleza de Dios tenemos la vida que Dios nos dio por medio de nuestro arrepentimiento y aceptación de Jesucristo lo que nosotros llamamos nueva vida una vida que se origina en el Espíritu Santo y una vida que se vive bajo el poder del Espíritu Santo entonces lo que aquí te está diciendo el apóstol Pedro es que en la misma manera que naciste de nuevo por su divino poder tienes que seguir viviendo por su divino poder y entonces ahora lo que tú vas a encontrar es entonces vosotros verso 5 poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor todos estos resultados como les llamamos frutos pero cuando nosotros podemos pensar en Gálatas 5 22 a veces pensamos en un orden que realmente mantiene una manifestación de frutos ordenadamente pero aquí Pedro no tiene esto en mente Pedro sencillamente está dándonos un colectivo de frutos que viene a resultar en algo que tiene que ver añadida vuestra fe conducta redúcelo en esta palabra y mide tu conducta y en tu conducta trata de ver esto que aquí se nos está enseñando entonces cuando estos muchachos realmente vinieron con su informe en su propio entender de fe claramente no solamente evidenciaron la incomprensión de la fe la desfiguración de la verdad sino una mala conducta una conducta que afectó y que trajo una confusión que trajo una incredulidad que trajo un desánimo y que empeoró la esperanza de aquellos que eran llamados a ir a una tierra prometida para que tú puedas ver que el efecto de tu vida en la iglesia es muy importante y que nadie en la iglesia pasa desapercibido nadie en la iglesia es indiferente Dios te ha traído a la iglesia Dios te ha puesto en la iglesia y tu aprovechamiento es importante en la vida de las personas y si tú no estás teniendo un aprovechamiento tú estás afectando mal a la gente y hay gente que está sufriendo por ti y hay gente que está recibiendo de ti situaciones que no merecen porque Dios tiene para ellos mejores cosas y Dios se las dará pero tú estás afectando mal el pueblo entró pero ellos afectaron mal y por qué afectaron mal porque comprometieron la verdad la verdad nunca puede ser comprometida y la unidad no es al precio de cualquier manera de vivir para estar en una unidad espiritual tenemos que tener una manera de vivir espiritual sino la unidad que tenemos es carnal amistosa como digo una unidad de conveniencia esta no nos lleva a ningún sitio amén entonces podemos ver que lo que aquí se nos enseña es me gusta porque tenemos que poner toda diligencia tenemos que procurar esforzarnos en añadir en desarrollar con nuestra fe manifestar la virtud la virtud no tiene que ver con una capacidad de demostrar que somos muy capaces de muchas cosas sino sencillamente tiene que ver con excelencia de vida aquí el término arete es una excelencia de vida es que realmente tú manifiestas a Cristo operando en tu vida y como Cristo está operando en tu vida resulta que tú estás conociendo a Cristo conocer Cristo te lleva a dominar tus propias pasiones dominar tus propias pasiones te lleva a manifestar paciencia tener la paciencia está mostrando que hay piedad en tu vida que hay un cristianismo evidente y ese cristianismo evidente se manifiesta en el amor fraternal y cuál es el amor fraternal aquel que nunca compromete la verdad no hay nada más glorioso ni nada que nos muestre un amor mayor hacia nosotros que los que nos dicen la verdad nunca falte estas personas a nuestro lado y una vez que nuestra vida en la iglesia está como digo manifestando ¿verdad? este crecimiento entonces podemos hablar de ese amor y donde la iglesia es ese instrumento que no solamente ama los suyos sino ama aquellos que Cristo amó y murió también por ellos observa el verso 8 porque si estas cosas ¿qué cosas? todo lo que se nos ha estado nombrando ¿verdad? están en nosotros y abundan en una manera plena no vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo observa el verso 9 pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y aquí está usando una metáfora es ciego habiendo olvidado la que la purificación de sus pecados ¿de qué te está hablando esto? ¿cuál era el problema de los hebreos? ¿cuál era el problema de los corintios? debiendo ser maduros ¿qué eran? carnales ¿cuál era el problema de los hebreos? debiendo ser maestros ¿qué eran? niños que necesitaban la leche y necesitaban comprender los rudimentos las verdades básicas del evangelio y aquí lo que se nos está enseñando es que estas personas si no entendían lo que Pedro estaba diciendo y no estaban desarrollando lo que Pedro estaba diciendo estaban todavía ¿dónde? en el principio de la propia limpieza en Cristo Jesús está diciendo están olvidando la purificación de sus pecados o sea no están dando fruto consecuente a lo que ellos dicen que son por lo tanto tienen que ir al punto de partida y así hay mucha gente entre nosotros gente que claramente están ociosos y sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no habla de tareas no habla de talleres no habla de trabajar habla de estar empleado y fructoso en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo estas cosas son importantes entonces como digo la persona o las personas o los que realmente estén comprometiendo la verdad en su vida entonces no están mostrando este desarrollo de carácter entonces su vista es muy corta es ciego y ha olvidado la razón de la purificación de sus pecados que es exactamente como Pedro empezó todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder por el cual tenemos preciosas y grandísimas promesas para ser participantes de la naturaleza divina ¿para qué? para desarrollar esta vida estas cosas tienen que estar en nosotros tienes que procurar preocuparte por ellas pero estas cosas piden un compromiso exigen y no todo el mundo como digo en el fin está dispuesto pero somos llamados ¿eh? el Señor nos llama a todos el Señor no le niega esa verdad ni esta posibilidad a nadie entonces ¿con esto qué estamos aprendiendo? bueno estamos aprendiendo muchas cosas estamos aprendiendo que realmente podemos tener las promesas y sin embargo no tener la actitud posterior estamos aprendiendo que podemos recibir un don y sin embargo no tener la actitud para desarrollarlo estamos aprendiendo que la actitud la conducta es fundamental en cuanto al desempeño y al desarrollo de la fe y esa conducta no es igual en la vida de todos y a veces por fallar en este desarrollo lo que llevamos es un mensaje absolutamente equivocado Juan 16 13 y 15 vemos otro texto que estuvimos el domingo y vemos los mecanismos evidentemente de la verdad son interiores el Espíritu Santo prometido por el propio Jesús dice que Él nos guiará a toda la verdad Él me glorificará de lo mío me glorificará tomará de lo mío y os hará y os lo hará ¿qué? saber esto es un mecanismo interior de nuestra vida todo lo que la propia verdad está produciendo nosotros ¿qué es? el conocimiento de Jesucristo no es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús Él me glorificará Él hará que yo no sea un ciego o un corto de vista Él hará que yo no esté olvidado del punto de partida de la purificación de mis pecados Él realmente me mostrará constantemente la razón por la cual Dios por su divino poder me dio todas esas grandes y preciosas promesas y me llamó a participar de esa naturaleza divina esto será una información un torrente constante que está dirigiendo mi vida hacia esa conducta necesaria donde yo cada día tengo que vivir y no solamente tengo que vivir debo de vivir y debo de exigir vivir a mí mismo yo debo de llevar mi vida hacia esa hacia ese tipo de carácter y ese tipo ese tipo de experiencia por la propia obra del Espíritu Santo yo debo de poner todo el desempeño todo el empeño de mi propia voluntad para poder vivir en esta manera esta información es un fluir interno como decimos viene a través de la obra del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones y constantemente el Señor está tomando de él el Espíritu Santo está tomando de Cristo y te está dando esta información que está desplegando en ti un hombre o una mujer efectivo en la iglesia alguien que vive cargado no alguien que vive desinteresado es el fruto evidente de quien no está creciendo en el conocimiento de Jesucristo el desinterés cuando todo empieza a importar poco Dios nos carga y nos comisiona para vivir con esta carga en el corazón Santiago 3 versículo 17 vemos otro texto también paralelo y aquí tenemos un contexto muy muy importante relativo al desarrollo como digo de este carácter Santiago acaba de enseñarnos la importancia de la lengua acaba de advertirnos que no nos hagamos muchos de nosotros maestros porque recibiremos mayor condenación nos ha enseñado que la lengua es muy poderosa y es difícilmente domable y controlable y observa que al final de este capítulo 3 él te va a decir algo muy importante que de ti no puede salir agua dulce y agua amarga lo cual es una contradicción no es posible esto pero es posible o sea lo que te está diciendo o sea lo que te está diciendo que es la evidencia de que en ti hay una división hay una dualidad que es lo que tenían estos muchachos que fueron a reconocer la tierra estaban divididos y por eso su fe no podía confiar y su mensaje no era un mensaje que transmitía verdad y ánimo eran fuentes con agua dulce y agua amarga podrían ser personas de las que diríamos en una manera popular dan una de cal y otra de arena son constantes como digo personas que viven con altibajos de carácter entonces él te está diciendo que la higuera no puede dar uvas y que la vid no puede dar higos es imposible pero eso lo sabemos todos ¿verdad? la higuera es higuera y como tal da higos y la vid es vid y como tal da uvas entonces ahora te va a decir lo que realmente te va a importar ¿quién es sabio? ¿y quién es entendido entre vosotros? bueno pues si eres sabio y entendido lo tienes que mostrar por buena conducta la conducta es la expresión de la sabiduría interna interior que hay en ti de Cristo la sabia conducta manifiesta que Cristo está constantemente enseñando todo aquello que el Espíritu Santo trae a tu propio corazón y tu vida está glorificando a Cristo eres un hombre cargado apasionado con Dios ¿cómo vas a ser indiferente? ¿cómo vas a tener una boca que echa agua amarga y agua dulce? es imposible es una contradicción el Espíritu Santo está constantemente contenido por tu propia carnalidad el Espíritu Santo está totalmente contristado por nuestra propia carnalidad el Espíritu Santo está constantemente apagado por nuestra propia carnalidad ¿tú te crees más poderoso que el Espíritu Santo? Él se puede abrir camino Él es Dios pero sin embargo Él quiere darte un entendimiento en cuanto a lo que realmente es el camino y el resultado de tus caminos entonces tú eres sabio y entendido dices a las personas que eres un cristiano pues entonces produce los frutos de Cristo muestra con tu buena conducta que Dios está obrando en tu vida dice en sabia mansedumbre verso 14 verso 15 verso 16 nos enseña que la sabiduría que no es del cielo es una sabiduría que agita el corazón que no trae paz es fácil ver a las personas que no están movidos por la sabia conducta del fruto de la manifestación es ese nerviosismo ¿verdad? es esa agitación es esa perturbación es esa necesidad de lanzar ese agua amarga en algún sitio para que alguien escuche alguien oiga para que alguien comprenda porque esa división que hay en mí no la soporto y no puedo vivir mucho más tiempo con ella es una es una es una batalla perdida no podemos imitar a este tipo de personas pero recuerda que hay una tentación y una tentación que está claramente relacionada con tu debilidad y ahí es donde tú tienes que crecer en Cristo Jesús eres vago pues sabes que tienes que en tu vida fomentar el esfuerzo te falta pasión por las personas Señor ayúdame a practicar el amor soy indiferente Señor ayúdame a preocuparme por las cosas a veces yo veo personas que con lo justo están satisfechos y yo he vivido a veces en mi vida muchas veces con lo justo y tú ves vas siguiendo su camino y te encuentras con el vacío ha hecho aquello que él consideró suficiente no hizo nada más y eso es lo mismo que nada nada porque lo que ha hecho únicamente es para salvaguardar su propia identidad pero cuando una persona vive cargada y cuando una persona quiere mostrar con sabia mansedumbre que es un hombre una mujer que lo que sale de su boca es la verdad entonces no es una persona que va que va a generar perturbación no es una persona que va a generar tensión es una persona que va a ser un embajado un embajador de la paz una persona que donde está y donde trabaja se manifiestan claramente los frutos del Espíritu Santo es una maravilla Dios ¿verdad? no podemos ahora mismo malentender este mensaje para algunos igual no es ni importante para otros puede ser interesante para otros igual es una batalla entre entre esa gran pregunta entonces nunca vamos a fallar no, no estoy diciendo esto vamos a fallar muchas veces vamos a cometer errores no estoy hablando de esto va a haber muchas situaciones en la vida donde no vamos a estar a la altura no estoy hablando de esto estoy hablando de personas que realmente no están reciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que por lo tanto en la iglesia son ciegos y cortos de vista estoy hablando de personas que realmente tienen que pararse por un momento a ver su vida para producir estos frutos frutos que te van a hacer muy feliz y que realmente te van a erigir como un Caleb y como un Josué en un pueblo que necesita hombres de fe y con la verdad en su boca amén dice verso 17 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente que pura es pacífica es amable es benigna que bueno esto ¿os acordáis de de la gran diferencia que hacíamos hace un momento en cuanto a lo que era sustancia con naturaleza ¿si? y aquí podemos ver que lo que aquí se nos está hablando de la naturaleza de nuestro Dios es exactamente la vida que nosotros podemos vivir nosotros podemos tener una vida pura una vida pacífica amable benigna llena de misericordia de buenos frutos sin ningún tipo de división ni hipocresía es la consecuencia aquello que realmente distingue la vida de un cristiano de lo que no es la vida de un cristiano lo que distingue una fuente de agua dulce de una fuente de agua amarga Dios no puede comunicarnos aspectos de su naturaleza que nunca tendremos en nosotros son incomunicables pero esta naturaleza sí porque es la vida que él nos dio y esa vida que él nos dio se parece a él se parece a su carácter es como cuando Pablo dice en Efesios 5.1 ser imitadores de Dios como hijos amados entonces lo que estamos expresando es la vida que hemos recibido de Dios y esa vida que hemos recibido de Dios es expresada en la propia sabiduría de Dios y esa sabiduría de Dios nos enseña que es una sabiduría pura que es una sabiduría pacífica que manifiesta paz amable benigna con misericordia con buenos frutos y aquí la palabra incertidumbre es sin divisiones o sea serás un hombre que trabaja por la unidad no que divide y podrás tener los mejores dones las mejores capacidades ser un hombre que Dios está llamando pero si no cuidas tu conducta entonces verás que en el tiempo habrás enterrado tus dones amén esto es muy importante Pablo dijo a la iglesia de Corinto no os falta de nada en ningún don habéis sido bendecidos en todo en todo el testimonio de Cristo en todo lo que el evangelio supone pero cuando tú llegas al capítulo 13 le recuerda que habían fallado en lo principal en la conducta en el amor entonces para ir llevando nuestro sermón hacia esta conclusión que estamos aprendiendo estamos aprendiendo de que estos muchachos que fueron comisionados por Dios para reconocer para traer un mensaje de esa tierra que Dios había prometido y que no tenía necesidad de que fuera reconocida fallaron en dos aspectos importantes uno mostraron que realmente el fruto estaba separado de su propia fe lo cual manifestaba una fe errónea que no confiaba en Dios y el otro aspecto es que realmente comprometieron la unidad falseando la verdad y aquí es donde nosotros tenemos que tomar vida tenemos que que asentar para no ser engañados para no ser arrastrados para no arrazar otros jesuses otros espíritus otros evangelios para realmente ser hombres y mujeres comprometidos con la verdad que no creamos divisiones que somos sinceros porque dice el verso 18 el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz el evangelio las consecuencias del evangelio la vida en el evangelio la conducta de los que han creído y predican el evangelio amén vamos a Efesios 4 y ya vamos concluyendo tenemos por delante un pequeño ejemplo del antiguo testamento en primer libro de reyes 22 19 para que ya lo tengáis ahí presente y con este versículo seguimos apoyando lo que estamos tratando de decir este capítulo que nos habla de la unidad del espíritu en la iglesia vamos a citar el versículo 3 pero vamos a venir leyendo el versículo 1 y el versículo 2 dice el apóstol yo pues preso en el Señor que bonito no preso de Roma preso en Cristo os ruego que andéis que caminéis como es digno de la vocación esto es un sustantivo que significa llamamiento aunque fuisteis llamados aquí tenemos dos palabras que vienen a significar lo mismo que andemos dignos del llamamiento con que fuimos llamados esto sería la traducción más adecuada como con toda humildad y con toda mansedumbre mansedumbre y soportándonos con paciencia los unos a los otros en volvemos a ver los frutos de nuevo los tenemos con total claridad delante de nuestros ojos y con qué propósito el apóstol está diciendo a los creyentes de Éfeso que realmente anden en esta manera cuál es el propósito es la unidad Jesucristo cuando oró en Getsemaní recordó al Padre y dijo para que sean uno como tú y yo somos uno o sea la unidad de los creyentes en Cristo Jesús es en virtud de la propia unidad del Padre con el Hijo esa es una unidad absolutamente comprometida con la verdad ahí la verdad no es afectada en ninguna manera y por lo tanto de esa unidad depende nuestra unidad y nuestra unidad depende de ese principio de verdad ahora nosotros tenemos que empezar a distinguir aprender a distinguir lo que es unidad espiritual de lo que son relaciones humanas y esto no es fácil porque nosotros vivimos rodeados de personas que constantemente nos afectan vivimos rodeados de personas que tenemos cariño hacia ellas que les amamos que procuramos su bien personas de las que somos amigos que compartimos secretos que compartimos situaciones que en muchos casos sabemos perfectamente que les están alejando de Dios pero sin embargo tenemos ese consejo falto de verdad yo tengo que aprender a distinguir lo que me une a ti humanamente de lo que me une a ti espiritualmente nunca tendrás éxito unido humanamente a nadie un matrimonio no tendrá éxito si la unidad es humana hermanos en la fe no tendrán éxito si la unidad es humana un pastor no tendrá éxito en su ministerio si trata de trabajar una unidad humana amigos en Cristo no tendrán una amistad verdadera en Cristo si su unidad es humana un padre e hijos o madres e hijos no tendrán una verdadera unidad si su unidad es humana y si no aprenden a saber sacar aquello que humanamente estorba lo que compromete la verdad y aunque por un momento la verdad como digo nos rechace o en algún momento la verdad nos aleje pero la verdad siempre tiene un buen puerto y siempre te llevará al éxito en Cristo Jesús tú terminarás en la iglesia viviendo como Dios espera de ti viviendo como Cristo espera de ti y viviendo como tú quieres vivir porque estás creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no estás ocioso ni sin fruto eres joven eres viejo tienes diferentes circunstancias estás empezando estás creciendo estás madurando los frutos son los mismos un creyente recién nacido manifiesta los mismos frutos que un creyente maduro solamente que el creyente maduro tiene una experiencia pero aquí cuando Pedro habla está hablando a jóvenes y a viejos y les está diciendo a todos añadida la fe fruto conducta y si no hay conducta entonces nuestra salvación es susceptible evidentemente de ser verdad o mentira que eso es algo importante hay mucha gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo en la iglesia digo en la iglesia física entre nosotros no han nacido de nuevo no se les puede exigir fruto porque no tienen esta vida y hay personas que después de muchos años no han nacido de nuevo he conocido personas con ministerios pastorales que llegaron a reconocer que después de 20 años de servir en una iglesia no habían nacido de nuevo y eran predicadores y estaban rodeados de miles de personas esto no te asombres esto es muy factible entre nosotros y puede ser que alguien aquí en esta tarde no haya nacido de nuevo y esté tratando de procurar entender el fruto es imposible porque el fruto es la consecuencia divina de la naturaleza que Dios te ha dado en la nueva vida en Cristo Jesús tú no puedes producir este fruto solo lo produces cuando tienes tu voluntad rendida a Cristo y cuando la fe está operando entonces muchas veces las personas deberían de preguntarse si han nacido de nuevo es una buena pregunta y Dios tiene que responderte entonces si has nacido de nuevo ¿cuál es la evidencia de tu nuevo nacimiento? el fruto el fruto está aquí dentro recordar los dones vienen de fuera el fruto está aquí el fruto comienza con la propia semilla y con la propia vida de Dios y a partir de ahí lo que aparece es un hijo de Dios que se parece a su padre que está participando de la naturaleza entendiendo lo que eso significa amén entonces cuando Cristo está orando en Getsemaní cuando Pablo está escribiendo a los Efesios cuando Pedro está escribiendo a los cristianos que están en la dispersión en las diferentes provincias romanas está hablando están hablando todos de lo mismo es muy importante lo que estamos hablando por favor tenéis que y permitirme que lo diga con el máximo respeto tenéis que eliminar las relaciones humanas infructuosas que hay entre nosotros para cambiarlas por comunión en Cristo empezar a separar no puede estar junta el agua amarga con el agua dulce y te va a doler porque estás acostumbrado a relacionarte con gente no espiritualmente y piensas que eso no te afecta ahora permitirme diez minutos cuando vemos venir a esa persona que respetamos entonces nuestra manera de ser es la mejor que tenemos las mejores galas verdad para que algunas personas puedan ver que yo soy cristiano pero después hay otras personas con las que estoy compartiendo miseria miseria a la altura de esos celos amargos estupideces cosas que no que no proceden que no edifican y lo que no edifican no lo debemos de desear ni de querer entre nosotros cuanto más ames a una persona más debes de hablarle la verdad aunque esa persona te rechace no cambies el argumento habla la verdad nunca comprometas la verdad porque entonces serás un mal mensajero no entenderás el afecto fraternal y no serás una bendición o no seré una bendición en la iglesia somos llamados a esto amén me gusta porque porque él no está diciendo unos no todos debemos de andar con el ruego del apóstol el preso del señor que andemos digno de la vocación con la que hemos sido llamados el verbo caleo el sustantivo clesis hablan de llamar humildad con toda humildad siempre con humildad aquí tenemos el término paz mansedumbre soportándonos con la propia paciencia los unos a los otros ¿con qué propósito? verso 3 solícitos ansiosos cargados esto es lo que es lo que o sea es nuestra nuestro realmente es nuestro deseo llega a tener un cierto carácter obsesivo en buena manera amén llega a ser una obsesión santa estar obsesionado con Dios Dios mío que bueno es esto estar obsesionado con la palabra de Dios que bueno es esto entonces estoy constantemente enfocado en qué en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la volvemos a ver la palabra paz lo cual sabemos que también es un fruto pero Colosenses 3.14 nos habla de que este vínculo de la paz es el amor o sea el fruto inequívoco de nuestras relaciones cristianas entre creyentes pero que estamos guardando la unidad del espíritu es el espíritu el que realmente tiene esa unidad él es el causante de la unidad no buscamos una unidad humana buscamos la unidad del espíritu fundamentada en la verdad esto me trae a la mente y en el texto que os dije antes no vamos a ir ahí vale lo puedes encontrar en el primer libro de reyes capítulo 22 versículo 19 y enfatizo el versículo 16 vale y os pido 10 minutos más ahí tenemos un cuadro en el antiguo testamento también lo puedes ver en segundo libro de crónicas ahí tienes la misma historia un cuadro donde vemos dos reyes Acab y Josafat Acab era rey del norte Josafat era rey del sur Acab era un rey malo Josafat fue un rey bueno sabemos que todos los reyes del norte fueron malos no hubo ni uno bueno y en el sur hubo algunos reyes buenos entonces vemos que están preparándose para una batalla contra Siria lo primero que encontramos es que hay una unidad que no es bendecida por Dios Josafat no pinta nada uniéndose a ese rey y por eso el profeta Geú le recordó el mal que hizo a veces como digo nosotros en nuestra propia idea de la unidad o en un bien común o en tratar de salvaguardar como digo que haya menos efecto de lo malo verdad tratamos de echar un tupido velo y actuar con una unidad para que eso malo no haga daño y ahí estaban Josafat y Acab muy unidos entonces Josafat que tenía un poco más de luces espirituales le dijo a Acab Acab le presentó un montón de profetas de mentira había uno que constantemente movía unos cuernos como diciendo así vamos a hacer con el pueblo y Josafat le preguntó y le dijo oye no queda alguien más que pueda aquí decir algo y él le dijo si hay uno que se llama Micaías pero ese siempre me habla mal ese no le quiero oír y lo tenía en la cárcel lo sacó explícitamente de la cárcel para traerlo ante la presencia y cuando llegó Micaías Acab le dijo solamente te pido que me digas la verdad tú sabes qué significa esto hermano pedir la verdad de Dios vamos a estar dispuestos a obedecerla cuando lo haigamos Micaías le dijo mira yo vi a Israel desparramado como oveja sin pasto no vayas a la guerra porque la vas a perder ¿y qué le dijo el rey Acab a Josafat te lo dije ¿qué le dijo Pilatos a Jesús cuando le tenía delante ¿qué es la verdad? ¿sabes qué le dijo Jesús? el que es de la verdad me escucha es profundo lo que estamos hablando oír la verdad es una gran responsabilidad porque ya eres responsable delante de Dios de obedecerla tú ya no puedes decir yo no he escuchado la verdad un pecador que ha oído el evangelio si se pierde ha escuchado la fidelidad de Dios ha sido una realidad en la misma manera el creyente que es advertido por la verdad y continúa su manera de pensar está poniendo su vida en riesgo Micaías más tarde le aclaró que él tuvo una visión y que vio como Dios el mismo Dios envió un espíritu mentiroso y que estaba en la boca de todos los profetas que estaban allí profetizando un espíritu que creyeron estos reyes que fueron a la guerra no oyeron a Micaías curiosamente los reyes los sirios únicamente sabían que había que matar al rey de Israel y el rey de Israel se disfrazó y el que debía de haber muerto era Josafat pero sin embargo no fue Josafat una flecha lanzada al aire mató a Acap y Acap murió en la batalla porque escuchó el espíritu de engaño para un hebreo para un judío para un cristiano a fin de cuentas Dios es soberano amén y Dios está contemplando el mundo con su verdad y con su mentira Dios envió a Moisés delante de Faraón y le dijo yo voy a endurecer su corazón aunque tú le hables la verdad ¿por qué? porque Faraón iba a creer la mentira no la verdad Romanos 1 nos enseña que Dios entrega a los hombres a sus pasiones porque no quieren creer la verdad si anotas segunda de Tesalonicenses 2.11 ahí te habla de un momento del mundo por favor relacionado con los incrédulos mira lo que dice este texto para que veamos la importancia de lo que estamos hablando aquí se nos está hablando de Satanás en los tiempos finales y dice que este Satanás manifestará poder y señales y prodigios mentirosos en cuanto a otros cristos otros evangelios otros espíritus y con todo engaño de iniquidad para aquellos que se pierden por cuanto no recibieron que el amor de la verdad para que verso 11 por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira tremendo lo que aquí estamos leyendo esto está sucediendo en el mundo este momento históricamente todavía va a suceder pero el hombre está en la misma condición que aquí Pablo está hablando escuchando todas las mentiras diabólicas y posiblemente rechazando el amor de la verdad para ser salvo a fin de que sean condenados todos no los que Dios escogió para ser condenados sino aquellos que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia observa la la trascendencia y el alcance de un hombre que decide escoger la mentira antes que a Dios es el infierno para que nosotros podamos ver la importancia en cuanto a nosotros no para irnos al infierno sino sencillamente para el propio daño que puede traer a nuestra vida comprometer la verdad Micaías era un hombre comprometido con la verdad y dijo la verdad Jesús fue un hombre comprometido con la verdad y dijo la verdad Pablo fue un hombre comprometido con la verdad y predicó la verdad y murió por la verdad nosotros tenemos que ser personas comprometidas con la verdad y no dar más fuerza a una unión y una paz al precio de la verdad porque no es unión ni es paz es temporal y fracasará amén entonces procuremos vivir produciendo estos frutos guardando la unidad del espíritu en la iglesia en el vínculo de la paz en el vínculo del amor amén